¿Qué tal apasionado? Les mando un cordial saludo a su amigo Juan Chavarría y estoy aquí en este vídeo con una de las leyendas en la zona metropolitana de Guadalajara, pues con muchos años que ya tiene, ahora sí que conocido por casi todo Guadalajara, quien es ese personaje al cual en este vídeo, pues estoy aquí para que nos cuente sus secretos en los 55 años que tiene de competidor o dentro del mundo de la pasión colombófila, estoy aquí con el doctor Javier López, pues muchos lo conocemos como el chiquilín, yo creo que no sé por qué, si me pongo un lado de él, yo creo que la cámara nada va a tomar y la otra parte no se va a ver, ¿no? Entonces, pues conocer de la familia de palomas que crió, que son las famosas piconas, que nos diga de dónde surgen, cómo fue formando esa familia, su método de entrenamiento que siempre ha sido muy constante en vuelos de velocidad, en medio fondo y pues también sus marcas en distancia, ¿no? En fondo. Entonces, que nos comparta para todos ustedes que van iniciando en esta pasión colombófila y pues que les pueda hacer de alguna ayuda para cuando estén ahí entrenando sus palomas, algún tip, algún consejo que nos pueda compartir. Y pues quiero agradecer a todos los que se han suscrito al canal y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, que actives la campanita y pues si te gusta este video y pues la información que nos esté compartiendo el médico, compártesela a alguien más para que se pueda enterar de esta información tan valiosa que nos va a compartir en este video. Y pues también les quiero recordar que este video es patrocinado por productos Valencia, le recuerdo las sucursales, la sucursal principal o la matriz está en la calle Ocampo número 42, en el interior 12, en la colonia Centro, en Zamora, Michoacán, y la sucursal que tienen aquí en la ciudad de Guadalajara, en la calle Poncitlán número 66, colonia Mezquitán Country. Puedes visitar su página, ahí están todos los productos, productosvalencia.com.mx o contactarlo al 44 31 56 57 64. Así que puedes llamar o meterte a la página a hacer tu pedido. Así que los invito a que me acompañen a ver este video con el Dr. Javier López. Bueno, aquí en el barrio del Santario he vivido toda la vida. Aquí en este barrio cada media cuadra había un palomar con los amigos, con los vecinos de infancia. Inicio a los 8 años. La verdad en esa edad pues no tiene unos recursos económicos. Y aquí a una cuadra de donde yo vivo, donde yo nací, vivía el Dr. Motabelasco. Su hijo Guillermo Ramírez Parra, buen amigo, él tenía palomas. Y me invitaba a ver sus palomas, le ayudaba a barrer sus palomares, le ayudaba a cargar la comida. Y poco a poco el Dr. Motabelasco, que era una excelente persona, me empezó a regalar palomas, empezó a regalar huevitos, que poco a poco fui teniendo. Cuando Guillermo se retira de palomas, me llama Javier, ven, te voy a regalar unas parejas, las que más quieres. Tenía palomas extraordinarias, importadas. Muchas palomas de con Juan Hendricks, que compró muy ganadores. Y fue el inicio de mi cromofilia a los 8 años, principalmente con el Dr. Motabelasco y su hijo, Guillermo Ramírez Parra. Principalmente, he manejado tres familias. Y lo que inicié, inicié con unos ganadores, con los palomas Janssen de con Mauricio Guillermo, ya que mi maestro Fernando Ángeles Nieto, era compadre de a Mauricio. Y a través de él, eh, me enseñó mucho y pude obtener palomas muy valiosas de las Janssen, importadas de con Mauricio Guillermo, descendientes. Esa es una de las primeras líneas. Después, manejé la familia de las Piconas. Esa familia de Piconas ha ganado en todas las distancias. Ha ganado mucho y sigue ganando hasta ahorita. Hace más de 40 años que tienen vigencia aquí en Guadalajara, estas palomas de Piconas. Y otra familia de muy ganadoras, que hizo historia aquí en Guadalajara, fue la Venus. Esa paloma Venus también marcó desde romper récord de velocidad en aquellos tiempos, hasta volar en 800 kilómetros, que era lo más que volábamos. Bueno, pues muy bueno el resultado. Básicamente es una de las tres familias. Ahorita, lo que sigo trabajando es la familia de las Piconas. Esta paloma es descendiente, nieta del Morgan, que es el último Picon que ha dado muchísimos campeones. Sin temor a equivocarme, del Morgan, hay más de 70 campeones en su descendencia. Desde hijos, nietos, bisnietos, en todas las distancias. Desde 160 kilómetros hasta 900 kilómetros. No nada más conmigo han ganado. Mucha gente con hijos, nietos y bisnietos de Morgan, han obtenido esos resultados. Y para prueba, un solo hijo, el 160 y la 159, eran hermanos, fueron campeones metropolitanos los dos. El 160 fue bicampeón y el 160 dio nueve hijos campeones. Es una familia de Palomas muy, muy buena. Y para ver, un solo hijo, el 160 dio nueve hijos campeones. Pues bueno apasionados, ya estoy aquí con el doctor Javier López y su hijo, Juan Pablo o Juan Carlos. Juan Pablo. Juan Pablo. Juan Cayo Juan. Elco, gracias por habernos aquí en las puertas de su Palomar. Y pues ahora sí que nos cuente sus secretos para todos ustedes que van iniciando con esta pasión colombófila. Y pues también si no van iniciando, a todos nos sirve siempre escuchar a las personas que ya tienen muchos años, lo que las Palomas han hecho que se debe de hacer y que han hecho que no se debe de hacer, que pudiera adelantar un poquito en los consejos que nos pueda compartir aquí el médico, que pues ya son 55 años dentro de la colombofilia. Y pues tenía ocho años en ese tiempo ya con las otras entrevistas que he hecho con Alberto Menchaca, con Roque, pues son los años que surgieron los clubes en el 63, el de Chaca y luego que surge el otro. O sea, ya había más clubes en ese tiempo. Sí. Pero, ¿realmente cuándo fue la primera competencia allá en un club? ¿Que tuve? Ajá. Estaba yo asociado con Guillermo Ramírez Parra, hijo del doctor Mota Velasco. Estábamos volando juntos. Yo le cuidaba a sus palomas en aquel tiempo. Este, y íbamos con el mayor Danileuch, a la asociación colombófila jalichense, que estaba en ese tiempo en la calle de Ocampo y Juárez. Sí. En el cuarto piso. No recuerdo si era cuarto o tercer piso. Era el cuarto piso. Este, y ahí iniciábamos, ahí encestábamos, ahí embandábamos, y de ahí la pobre Cuca, que era su esposa, bajaba las cestas desde el cuarto piso para llevarlas a la camioneta. Era increíble. Una mujer totalmente apasionada también de la colombofilia. Sí. Sí, definitivo. La recuerdo con mucho cariño a Cuca, a sus hijos. O sea, el mayor Danileuch. Y ella era de México. Era de México. Sí, de aquí de México. Porque decía Roque que Danileuch era polaco. Danileuch es polaco, sí. Él fue un... Bien, por cierto, comento que el 10 de diciembre viene Bartosz desde Polonia, justamente a una subasta, para que estén pendientes ahí con la información. Año pasado ya vino, se llama Palomas, y este año los vuelve a visitar. Muy bien, buenas Palomas. Muy buenas Palomas, sí, claro. Aquí el tema de los polacos, ¿no? Sí, el mayor era un pensionado de guerra. A él le dieron un balazo en el tobillo. Ya. Y tenía una placa metálica en el tobillo. Y por eso lo retiraron de la contienda. Sí. Y se vino a México, aquí a Guadalajara, y conoció a Cuca. Se casaron y tuvieron tres hijos, un hombre y dos mujeres, excelentes personas. Eduardo, su hijo, y Chepo, que le decía, también siguió la carrera militar. Y él fue guardia presidencial del presidente Miguel de la Madrid. Estuvo muy bien, continuó en la milicia. Este, un excelente personal, lo recuerdo con mucho cariño. Sí. El mayor, Daniel Ewish, me enseñó muchísimas cosas de Palomas. La forma de cuidarlas, la forma de alimentarlas, la forma de entrenarlas, en un inicio. ¿Sí? ¿Él de dónde le surgió la visión de las Palomas? Él desde Polonia tenía Palomas. ¿Él tenía allá? Sí, él tenía Palomas allá. Ok. Y después, en la guerra, se vino a Estados Unidos, se enlistó en la guerra, y se quedó ya por acá, en México. Después de ser pensionado de guerra, se queda ya aquí en México. Y pues ya aquí, así, con la carrera colombófina. Con la carrera colombófina, correcto. La asociación colombófila jalisciense. Sí, que muchos, pues, cuentan, ¿no? No, yo estuve con Daniel Ewish. Yo creo que la gran mayoría, la gran mayoría de colombófilos viejos se iniciaron con el mayor Daniel Ewish, definitivamente. Muy pocos no incursionaron. Hubo una separación por diferencias de poder y se divide y se forma el club colombófilo Guadalajara, ¿sí? Este, en aquellos inicios donde participan el buen Alberto Menchaca, Jorge Menchaca y Alfredo Gherini, toda la gente de ese tiempo, colombófilos de ese tiempo, se dividen. Proceso natural de todos los grupos crecen, se desarrollan, surgen nuevos líderes, se dividen por liderazgo natural y así ha sido hasta ahora en la actualidad. ¿Cuántos clubes tenemos? Más de 20 clubes. No, las asociaciones. Las asociaciones y todo lo demás, ¿verdad? Nada, para ahora sí que andar andas de acuerdo, ¿no? O sea, está complicada la cosa, ¿no? Sí, así es. Ponernos de acuerdo, unos pensamos de una manera, otros de otro, el interés de uno es diferente del otro, pero bueno. Definitivo. Así es. Es lo que hay. Pues esos fueron los inicios, pues, de la cromofilia que yo conocí. Y menciona ahorita, conocí o me enseñó mucho el mayor Daniel Ewish, ¿qué es lo que puede decir? ¿Es lo que nunca dejé de hacer en el Palomar? ¿Algo que aprendió de... Daniel Ewish, desde el cuidado, el cómo criar a las palomas, el cómo alimentar a las palomas, que hay que darles de comer, retirarles la comida, comen dos veces o tres veces al día cuando están criando y retirarles la comida inmediatamente. Las palomas tienen su buche, almacenan el alimento en el buche, van haciendo la digestión, se van alimentando ellas y además alimentan a los pichones. Eso, pues, desde un principio, en la época de novato, el mayor nos lo decía. Tienes que hacer esto. Las fórmulas de alimentación, muy similares a las que actualmente sigo dando. Sí. Esa fórmula no la sigo la que nos pasó el mayor Daniel Ewish, más bien es una fórmula de mi otro maestro, Fernando Ángeles Nieto, que él me la pasó y que desde su época que él ganaba muchísimo y hasta la actualidad es la misma fórmula que sigo dando. El cuidado de las palomas, el bañar a las palomas, el cuidado de su plumaje. Nunca había cosas mágicas, productos mágicos tampoco, no existían en aquel tiempo. Las velocidades de aquellas palomas grandes, palomas voladoras de fondo. Cuando volabas 8 palomas para la ruta del Pacífico y llegabas a Mochis con 6, extraordinarias palomas de fondo, Siones, Estazares, Bricús, de aquellas líneas de palomas viejas que ahorita lo comentábamos, volaban a 800, 900 y calculabas máximo una velocidad de mil metros por minuto y esas eran las velocidades de ese tipo de palomas. Sí, claro. Antes de que llegaran la revolucionara Janssen, ¿no? Esas eran el ritmo de vuelo de esas palomas de tanta distancia y palomas imperdibles, ¿sí? Imperdibles. Sí, pero ahora sí con mucha resistencia, ¿no? Mucha resistencia, mucha orientación, mucha capacidad, más no mucha velocidad. Sí. Esa era la característica, sí, de esas palomas. Y, pues, ahora sí que en la entrevista que hice con Roque comenta ahí de unos escritos que fueron encontrados como un tesoro o algo así, que ahorita lo leía y, pues, sí está increíble, ¿no? Sí, sí. O sea, está increíble eso que está escrito ahí y como lo mencionábamos ahorita, o sea, parece que es lo mismo, ¿no? ¿Puedo mostrarlo? Sí, claro, claro. Son estos, es una copia de los originales del Distrito Federal. No era de aquí de Guadalajara, Roque nos mencionaba eso, que estaba la colombofilia aquí en Guadalajara, pero esto es un boletín colombófilo que dice que es de la Ciudad de México, hoy en día, en aquel tiempo, Distrito Federal. Entonces, les comento aquí lo que dice, por ejemplo, dice, boletín colombófilo mexicano, órgano oficial de la Asociación Colombófila del Distrito Federal, enero, febrero y marzo de 1939. ¡Wow! ¡Caray! Ya casi 100 años. Es un documento escrito con máquina mecánica. Sí. De esas de cintita de colores, de hecho, es tinta roja, es una tinta roja. Este, ahora todo se hace con computadora. Sí. Pero en aquellos tiempos... Pues es lo que había, ¿no? Hay artículos valiosísimos del Dr. Pérez Lerena, originales del Dr. Pérez Lerena de Cuba. Aquí está, en la página 2 dice, para triunfar en el sport colombófilo es necesario poseer un grado de capacidad cultural, o sea, escrito en 1939, pero este título es el mismo título para ahorita, ¿no? Para los que van iniciando que, oye, ¿y qué onda? Pues aquí está una clave, el grado de capacidad cultural. Definitivamente, es importante. Es en general, ¿no? Es importante. Me acuerdo que decía, eso me quedó grabado del ingeniero Morales, entonces, Canse, el sentido común, y dentro del sentido común, pues está tener un grado de capacidad cultural, ¿no? Pero no nomás el sentido común, sino los sustentos científicos que tengas de las cosas y de las acciones que vas a hacer con las palabras mensajeras. Sí. Todo debe de estar sustentado científicamente. Claro. Si no lo sustentas, estás perdido. Sí, pues sí. Yo tengo mucha controversia con mucha gente. Por eso. Ustedes saben, yo soy médico, y yo no menosprecio absolutamente a nadie, porque todos valemos lo mismo y siempre lo he dicho. Yo soy muy respetuoso de todas las personas y todos valemos en la medida de nuestra posibilidad y en la medida de nuestros trabajos y en la medida de nuestros trabajos valemos lo mismo y nosotros los amanecimos. Yo me he dicho ahí, pero no nos amanecíamos platicando de palomas, enseñándome él de medicina veterinaria. la parte científica la parte científica de la medicina veterinaria el doctor Juan Jorge es muy estudioso, muy científico y la verdad yo aprendí mucho de él honor a quien honor merece yo no soy absolutamente egoísta de eso todos aprendemos de alguien definitivamente y Juan Jorge es uno de mis maestros gran amigo que coincidimos y concordamos con muchos conocimientos si, aquí del doctor Pérez Lerena, como dice director del anuario Cuba colombófila y aquí dice algo fíjense lo que dice, que escribió en 1939 dice en colombofilia, al igual que sucede en todas las ramas de las actividades humanas las improvisaciones fracasan y solo producen éxitos esporádicos siendo absolutamente necesario más que necesario imprescindible para triunfar en la práctica del espor colombófilo poseer un grado mínimo determinado de capacidad cultural este constituye este constituye el que podemos en justicia llamar coeficiente mínimo de preparación técnica sin el cual nada puede lógicamente lograrse como no sea el fracaso en pocas palabras este es un medio para que vayas teniendo esa esa preparación técnica que vayas escuchando de aquí de allá este pues al final tú vas a ir sacando tu propia conclusión ¿no? ahorita médico por más que compartamos al pie de la letra un sistema un método cada quien lo vamos a hacer como querramos sí, definitivamente a muchísimos a muchísimos amigos les he dicho ¿qué hago? ¿cómo llevo a cabo el cuidado de las palomas para el triunfo? y todos me dicen ¿pero no te da miedo decir la verdad? claro que no porque yo sé que no lo van a hacer no lo van a hacer es muy difícil ahorita decía mi hijo ¿qué hay? hay trabajo no hay secretos no hay secretos hay trabajo ¿no hijo? eso lo has aprendido mucho trabajo en las palomas en el cuidado de las palomas definitivamente pues aquí están estos documentos que aquí está un resultado del concurso de San Juan del Río Querétaro el 23 de el 23 de octubre de 1938 142 kilómetros 84 pichones y el que ganó en esa ocasión fue José Noriega con el nombre La Sabache a 1030 metros sobre el minuto mi pregunta mi pregunta siempre ha sido si hoy no la complicamos con las coordenadas en ese tiempo imagínate las mediciones si claro las mediciones como las sacaban a escala se sacaban en un mapa en un mapa ajá y se trazaba una línea imaginaria una línea recta desde el punto y a escala y a escala con un escalímetro los ingenieros tomaban las medidas disque exactas disque exactas y así se volaba no había otra forma era la forma más actualizada de tomar las mediciones era así así era era parejo era parejo aunque pues tal vez pudiera ay de movil ajá traigo lentes no traigo lentes claro claro con sus asegúnes sí claro pues obviamente y pues hoy en día pues todo evoluciona ya los métodos que se tienen y no lo he vivido físicamente pero los videos hoy a través de estos medios que tenemos que vemos videos de por allá y la seguridad que hay cuando una competencia yo digo que aquí en México o Guadalajara estamos en pañales en cuestión de de esa seguridad que manejan por aquellos rumbos sí 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 este y confiamos todavía en lo que tenemos de seguridad ¿no? confiamos confiamos porque no nos queda de atrás no nos queda de atrás mira a mí la verdad es que a mí mucha gente no me quiere yo lo sé ¿por qué? porque yo soy directo yo soy una persona totalmente recta incapaz de hacer un fraude una trampa incapaz jamás se me ha conocido ni en las palomas ni en ningún ámbito profesional y mucho menos este pero desafortunadamente en esto de la colombofilia sí hay intereses hay intereses económicos hay intereses de triunfo hay intereses de liderazgo de ego el colombófilo vive de ego sí nos alimentamos del ego así es yo gané yo el yo yo el yo yo de hecho esto es parte del ego porque los diplomas podían estar guardaditos ahí en una carpeta y el ego te hace ponerlos en un cuadro y presumir eso es el ego yo gané esto yo gané el otro yo gané aquello yo desde tantos años estoy ganando ese es el ego el colombófilo vive de ego definitivamente que no es malo no claro porque cuando hay una competencia sana pareja sin ventajas para nadie eso es algo muy bonito conocer quien puede triunfar sobre el otro el tener más conocimientos el tener más elección el llevar un cultivo de palomas ganadoras que es algo extraordinario que no cualquiera lo sabe hacer es muy difícil requiere uno de muchos años de experiencia este yo veníamos comentando hace rato que yo soy una persona que me siento bendecida por Dios en serio este Dios me ha llevado por el camino correcto y tuve el contacto con grandes colombófilos ya lo repito de nuevo como fue Fernando Ángeles Nieto un gran colombófilo y que él a su vez era compadre de Mauricio Yemal que Mauricio Yemal es en verdad una leyenda colombófila viviente actualmente que creo que valdrá la pena que antes llegues a entrevistarlo porque él si es una leyenda colombófila fue tuvo palomas fuera de serie extraordinarias llegaron a México esas palomas y revolucionaron la colombofilia a tal grado que lo expulsaron de las competencias se tuvo que ir a competir a Texas volvió a ganar haciendo este gran papel competitivo este el señor Miguel Galas importó también palomas de esos mismos orígenes vía Pete de Will este un excelente colombófilo a nivel internacional que manejó las mejores líneas de palomas entre ellas las Janssen las Janssen pues entonces esas quemales que traían traían Janssen Janssen traían Janssen pero Janssen vía Vanderflies ya obviamente directo con los hermanos Janssen y este importó al inicio Mauricio seis palomas cinco Janssen y una este ay ahorita se me dijo de la línea de la Roxana este una paloma famosísima que es la única paloma que ha ganado dos veces el vuelo de Barcelona consecutivo wow y Mauricio tuvo el honor de tener la hermana este excelentes palomas excelentes yo tengo el orgullo de haber tenido descendientes directos de esas palomas nietos porque Mauricio le pasó a su compadre hijos de esas palomas y Fernando me pasó hijos de ellas a su vez y que forman parte de mi familia de ganadores yo manejé tres familias en un inicio y de esas de inicio fue la Janssen de Mauricio a través de Fernando Ángeles Nieto después llegaron las piconas que dicho sea de paso porque a mí no me gusta mentir y me gusta darle honor a quien honor merece Jesús Guizar vivía aquí en la esquina él también tenía palomas él hizo esa familia de palomas piconas éramos socios amigos inseparables hasta la fecha muy amigos él ya no tiene 40 años que se retiró de la colomofilia ya esas palomas se hicieron por azar fue a visitar a unos compañeros de trabajo que tenían palomas y que necesitaban recursos económicos y le dijo le dije vas a ir a ver palomas y no se te vaya a ocurrir comprar la soberbia lo reconozco mi soberbia no se te vaya a ocurrir comprar nada tenemos tantas palomas yemales tan buenas que nos los ha vendido Fernando Ángeles y que los hemos cultivado que puede haber mejor que esto no se te vaya a ocurrir comprar no no puede haber en la noche llega a la casa con una cajita dice ya compraste que barbaridad y me cuenta que llego con los amigos y le dice estoy muy necesitado de dinero necesito vender palomas pero nada más vendo de a parejas ah perfecto dice me gusta ese macho y esa hembra de afuera sin agarrarlos y sin nada dice no pero la hembra de este es este y el macho de esta es este te vendo las dos parejas no me gusta ese macho y me gusta esa hembra no pero que no entiendes que no son pareja pues las hago ya pues las hago ya a ver este me enterqué dije a ver si los voy a ayudar y los voy a comprar me enterqué me gusta ese macho y esa hembra si no no te compro nada está bien llévate el macho y la hembra sin agarrarlas sin verlas y nada las trajo soberbia de Javier López no quiero ni verlas no quieres verlas pues me las llevo en mi paloma está bien éramos socios la sociedad era que cada quien tenía sus reproductores en la casa de cada quien y los pichones los repartíamos ya nacieron 20 pichones un volado tú escoge primero me interesa esto me interesa esto así era la sociedad ok de las que traje no me interesan no me interesan quédate con ellas ok se viene la ruta de pichones llega una paloma y nos veíamos desde la sasotea no puedo hacer como me decía pero no me decía este cual de las corrientes bueno la suerte cualquiera lo tiene yo seguía conmigo y con mi prepotencia cualquiera lo tiene llegamos al club primer lugar con Dani León ay caray se zurro lo dicho de todos los colombófilos la siguiente semana llega despegada cual la misma corriente de hace 8 días llegamos al club primer lugar en el club bicampeona la misma paloma ya a los 8 días se repite la historia bicampeona me dice ahora te interesan de las corrientes no ahora si si me interesan de las corrientes pero en primer lugar eso no es suerte si jesús guisar fue por esa suerte que tuvo el creador de las palomas picones de esa pareja de esa pareja de ahí nacen las picones y esta es la hembra esta que está aquí arriba arriba aquí abajo esta rodada en la esquina hacia la esquina esa es la picona original la de él la de él de donde descienden todas las palomas de la pareja que compró es esa de la pareja que compró es ella es ella porque no tengo foto del macho porque después de que gana los 3 primeros lugares a la siguiente semana se muere el macho le digo no puede ser jesús o se me murió pero porque no me dijiste nada yo con los conocimientos se me murió ya ni modo cuántos pichones hay de esa pareja son 8 ninguno vuela todos se quedan de reproductores la campeona la vendió por otro lado le dieron dinero y la vendió la tricampeona pero los otros se quedaron de los cuales de esos 8 7 palomas dieron campeones a morir uno de ellos fue un pinto que yo le vendí a los hermanos Nungaray y que con esa esa familia hicieron historia y eran los invencibles a vencer con esa paloma después le vendí otra hermana que le decían las negritas y esa paloma daba un poquito más distancia checaban en 400 500 y 600 kilómetros con esa misma familia de pichonas ha habido mucha historia yo me quedé con algunas otras que hasta la fecha el último picón que sobresalió mucho y que dio muchos resultados es el morgan este palomo ¿por qué picones? ah tenían un pico muy largo mira ahí está una de las hijas de ella con el macho que se murió ahí arriba ve el pico que tenía y entonces los amigos por desprecio por hacerme sentir mal ve nomás esa picona esa no toma agua el bebedero esa necesita una tina para tomar agua porque ve nomás que picón está feo a mí déjenmela si así están feas y así ganan a mí no me importa resulta que muere el papá de Jesús Buizar se cambian de casa aquí en la esquina se van muy lejos y donde se se van a a vivir no había posibilidad de tener palomas y me dice Javier todas las palomas son tuyas somos socios quédate con todas tú trabájalas tú hazlas hazlas ganar este pues bueno un gran regalo un gran regalo de mi amigo Jesús que lo sigo frecuentando y en sí que te darían si fue esta y esta mira yo a mí no me gusta de ser mentiras porque las mentiras caen y yo después con lo mismo que yo afirmo pues yo mismo me estoy este autocriticando empezamos a investigar si empezamos a investigar nos dijeron porque así como se compraron las palomas este en esa forma tan al azar y tan a la lotería se sacó la lotería Jesús este nos dijeron que venían palomas estazares de con de con pérez larena de con guillermo de los pérez parra que eran unos banqueros con mucho dinero aquí en guadalajara en aquellos tiempos este y que descendían de esos estazares con el doctor Pérez larena y la hembra venía de unas siones de con Toño Navarro pero es exacto de fe sería cierto no sería cierto eso fue lo que se investigó eso fue lo que se investigó y eso fue a lo que se llegó si porque ahorita comentábamos de esas de estas ares Pérez Larena en teoría son de las estazares que nosotros este manejamos llegaron con nosotros en el 2000 y esas palomas traían anillo del 93 del 92 la que traía anillo del 93 fue la que luego cruzamos con la familia y hoy en día pues las que tenemos ganadoras de fondo porque lo que vimos de esas es que en fondo como que sobresalen más son palomas muy sobresalientes en el fondo muy resistentes de hecho pues yo quiero creer que si si son porque es acto de fe no puedo confirmar este mis palomas han ganado desde 100 kilómetros hasta 900 kilómetros si esa esa primer paloma que tú dices que descalificaste que que Francisco Puentes fue en el 2012 en el 2012 que llega en el día llega en el día de 900 kilómetros la encestó de la asociación correcta ajá si que hubo al final me dijeron me laventaron la bolita si claro si si definitivo aquí el comision de buenas tiene que decidir pues bueno porque es legal es café claro el hecho es de que la paloma llegó porque la vi y llegó una bronceadita si chaparra casi como la que ahorita vimos nieta de morgan nieta de morgan inmediatamente Francisco me llamó doctor acabo de recibir 900 en el día nieta de morgan de lo que usted lo pasó muy bien excelente buen récord pues para conocer hasta donde fueron las palomas como buena y rompiendo récord de velocidades y ese morgan como surge ese morgan en una quiero platicar doctor Javier López es el palomero más inconstante que ha habido en Guadalajara y yo lo reconoce ¿por qué? pues por situaciones de estudio situaciones de trabajo en dos ocasiones tuve que irme a México a estudiar mi profesión la carrera es primero que las palomas toda la vida en tres ocasiones me retiré cuatro años de palomas y en una ocasión me retiré ocho años de palomas porque era imposible trabajar y atender hasta lo menos y como miedo es muy grande pues al estilo de este del doctor ¿cómo se llama? doctor Fernando cuando lo entrevisté dice entre media y media me iba a soltar y no sé qué es que es dificilísimo es imposible es imposible es mucho trabajo yo haciendo bueno ahorita no quiero desviarme desviarme este el colombófilo más inconstante de hecho ahorita te voy platicando las anécdotas el amigo que en paz descanse Gómez Luna vino y me dijo Javier yo te vengo a decir de frente y tengo lo suficientes para decirte lo de frente que yo hablé mal de ti yo dije no chiquilín después de quitarse ocho años de palomas hay palomas diferentes hay métodos diferentes hay productos diferentes ya no va a ser el que ganaba en aquel tiempo quedó pasado ahora va a llorar para poder volver a ganar después de ocho años quiero contarte yo siempre he tratado de volar en los mejores clubes siempre yo les digo de broma trato de volar en el mejor club porque tengo justificación si me ganan los buenos pues me ganaron los buenos imagínate donde me gané en los malos que malos ay que barbaridad entonces por eso busco el mejor club para competir tengo justificación si me ganan siempre buscar la mejor competencia porque si no no tiene caso el primer vuelo que vuelo después de ocho años lo gano lo gano en primer lugar fue en el centro colombófilo Guadalajara que lo tenía Alfredo Llerini aquí en Normalistas y gano el vuelo peleadísimo por segundos un amigo que vivía aquí a tres cuadras los hermanos Nungaray y yo lo peleamos en el mismo segundo por décimas de segundo gano el primer lugar pero lo gané y Napoleón Gómez Luna viene y me dice mis respetos ¿cómo haces? cada vez que regresas ganas ¿qué haces? lo mismo es que las palomas cambiaron es que no es cierto es que los sistemas cambiaron es que no es cierto es que si tú cuidas las palomas con un método tú le lavas su palomarcito cada ocho días le barres diario las palomas lavas los alimentos este vas a obtener los mismos resultados no es cierto que hay mutaciones de palomas super palomas no es cierto en ocho años no hay una mutación genética es imposible que exista eso siguen ganando las palomas y eso se los comento pues para que lo tomen en cuenta no hay métodos fantásticos ni maravillosos y a través de la historia yo me he encontrado charlatanes te voy a vender mi sistema de ganar y te lo voy a cobrar en veinticinco mil pesos y ahí van a comprar el método de ganar en veinticinco mil pesos y resulta que no ganan pues por qué porque yo afirmo que no existe un método colombófilo efectivo que te haga ganadores eso no existe yo les digo el método se cambia de la mañana a la tarde como tú veas las palomas si tú el día anterior sacaste las palomas y te volaron una hora y por la tarde de volar un 45 minutos una hora quiere decir que al día siguiente deben de volar lo mismo si es un método único pero resulta que no si las palomas se enfermaron si las palomas se cansaron si las palomas mil factores tú tendrás que tomar la decisión de que no vuelan las bajo les doy de comer las reviso si están enfermas inmediatamente inicio un tratamiento eso es lo que yo hago entonces el método no existe un sistema sistema significa voy a hacer lo mismo diario sin variación eso significa un sistema entonces un sistema en palomas no existe no existe nadie lo lleva a cabo tiene variaciones desde la propia alimentación desde el propio cuidado desde el propio darles es como se le puede decir si no es sistema es un método cuidado cuidado de las palomas un cuidado de las palomas o sea lo que lo que es sistema un sistema como él te lo menciona en el sentido estricto pues esa es la definición ¿no? algo al pie de la letra que no cambia lo mismo no cambia pero si hay base ¿no? o sea si tienes un método inicias una base no puedes iniciar de la nada la base es barra el diario lava el comedero y el bebedero a diario si quieres todavía ser más estricto lo lavas dos veces al día pones agua que calcule lavas muy bien tu bebedero pones el agua de garrafón este y le calculas lo que consumen tus palomas desde el momento que se las pones hasta mediodía se terminan esa agua que tú les pusiste a mediodía vuelves a lavar con agua y jabón tu bebedero y les pones agua calculando hasta que termine la noche que lo consuman ¿si? eso si es un método lavar comederos lavar bebederos limpiar palomares lavar cada ocho días lavar la comida para mi es algo básico importante pero la comida que se lava se debe de lavar a diario lo que estás lavando hoy por la mañana es lo que comen las palomas más tardar en la tarde y al día siguiente a la mañana porque al día siguiente a la mañana estás lavando comida de nuevo para en la tarde y para el día siguiente diario eso si es un sistema y esa es una rutina que no puede variar la comida lavada no puedes lavarla y almacenarla porque se hacen humos no puede ser eso no puede ser voy a lavar 40 kilos de comida y lo voy a guardar eso no es no eso no es posible eso no es factible hay que lavar el grano con agua y jabón con jabón roma yo lo yo lo hago con detergente el secreto está en enjuagar muy bien la comida que no quede ningún resto del detergente ya y porque se lava los granos en el cultivo pasan avionetas con fertilizantes pasan avionetas con insecticidas después pasa la trilladora recoge esos granos y los almacenan en una bodega en esa bodega hay ratas esas ratas se orinan esas ratas rompen el costal se introducen a comer y eso las ratas tienen muchísimas enfermedades muchísimas enfermedades ese grano viene contaminado con insecticida con fertilizantes que nos llegan a los servicios de urgencias como médico muchos campesinos intoxicados y mueren a consecuencia de que van pasando por los cultivos y van rozando las hojas de las plantas y se intoxican y mueren a ese grado si mata a un cultivador no matará a una paloma claro claro que la mata y si la paloma consume esos granos con esos productos claro que se van a contaminar y muchas veces decimos dios mío ¿por qué traen diarrea? acabo de hacer copro acabo de hacer cultivo terminado el tratamiento de antibióticos y siguen con diarrea ¿qué pasa? voy a cambiar de antibiótico ¿no? resulta que están intoxicados con todos esos productos ¿se que haya salido un lote de ese alimento? todos actualmente no tenemos actualmente no tenemos cultivos orgánicos sí claro obviamente todos están con fertilizantes insecticidas y con productos para dar rendimientos a los cultivos y a las cosechas y de ese alimento es el que consume nuestros tonos y si no tomado lo que decía Pérez Lerena en el 38 si no tienes un poquito de cultura y de conocimiento pues no vas a sobresalir ha sido fácil si sea de paso estos conocimientos fueron del doctor Juan Jorge París fue el que me hizo todas esas reflexiones yo lo aprendí sí lo aprendí y lo aplico y sin quien no aplique eso le está dando hándicap a las demás gentes para ganar yo siempre he dicho el ganar con las palomas es la suma de detalles que hagas bien suma de detalles para ganar ¿por qué? todos tenemos palomas buenas todos todos conocemos las fórmulas de alimentación todos hacemos un buen entrenamiento todos hacemos lo que ya sabemos todos sí un detallito extra que tú hagas es un punto para ganar otro detallito extra que hagas es otro punto para ganar este la suma de detalles es lo que te va a hacer llevar a los triunfos sí y entre menos detalles hagas me dio flojera lavar el grano es en contra tuya me dio flojera hoy lavar el bebedero y el comedero es en contra tuya me dio flojera hoy lavar barrer el palomar es en contra tuya son contras son detalles en contra y detalles a favor que te van a llevar a un triunfo y eso sí es sistémico metódico no puede fallar ese es el sistema sí sí y la cuestión de vuelo de alimento eso es lo que no es lo mismo lo mismo mira hay cambios según las fórmulas mágicas de corpi fórmula de depuración fórmula para salida fórmula para mantenimiento fórmula para velocidad fórmula para medio fondo y fórmula para fondo caray ¿de dónde? díganme quién ha hecho un estudio científico real de las necesidades reales de las palomas en cuanto a nutrición la nutrición al fin y al cabo se va a reducir a carbohidratos grasas proteínas minerales y vitaminas todos los granos todos tienen en mayor o menor proporción grasas carbohidratos proteínas minerales y vitaminas todos todos la variación es lo que te va a dar la diferencia algunos tienen más grasas algunos tienen más proteínas y tú tienes que equilibrar esas fórmulas ¿tiene el conocimiento de cuáles son esos granos como para los que van iniciando y qué les puedo dar de comer o sea el maíz yo les comparto yo les comparto mi fórmula con la que he ganado que me la dio mi maestro Fernando Ángeles Nieto es la misma fórmula y con la que él era ganador Fernando Ángeles Nieto era el rival a vencer aquí en Guadalajara en sus tiempos nadie le ganaba yo lo conocí precisamente por eso en las revistas colombófilas que había primer concurso Fernando Ángeles Nieto primero segundo cuarto cuarto y décimo siguiente concurso Fernando Ángeles Nieto primero segundo cuarto y décimo tercer concurso segundo cuarto y décimo volví a ganar era el rival a vencer me adoptó como su hijo yo le agradezco tanto que me enseñó tú no andes con vueltas y yo se las comparto mi fórmula que él me la dio con lo que él ganaba y con lo que yo gano tres medidas de maíz dos medidas de milo una medida de trigo una medida de garbanzo porque eso era lo tradicional el garbanzo y una medida de cártano es mucho más proteico y mucho un grano de mejor calidad de nutrición el garbanzo que el chícharo pero como en ocasiones se pone muy difícil encontrar garbanzo de buena calidad pues se opta por cambiarlo por el chícharo el chícharo liso no en mitades chícharo liso y con esas proporciones vuelas velocidad medio fondo y fondo nada más a partir de medio fondo se le aumenta y eso no me lo dijo mi maestro Fernando Angelén todo eso me lo dijo Inigues este porque era un rival a vencer en fondo Irineo Gutiérrez e Inigues eran los rivales a vencer en fondo entonces fui me acerqué con ellos acércate pregunta si te dicen bueno y si no te dicen pues bueno y me dice Inigues me dice ay mi chiquilín mi chiquilín estaba joven adolescente dice no le voy a decir nada porque no te puedo decir mis secretos nada más te voy a decir dos cosas para ganar fondo se necesitan camiones de maíz pero se necesitan furgones de cártamo y es lo único que te voy a decir que te vaya viendo eso me dijo pues que me quiso decir Santiago Inigues gran volador de fondo que me quiso decir con eso camiones de maíz pero furgones de cártamo pues de medio fondo en delante aumentales el maíz y el cártamo a su fórmula y salen hasta fondo necesitan grasas y carbohidratos el maíz amarillo y el cártamo contienen muchísimas grasas que las palomas lo asimilan lo almacenan en el hígado lo van transformando porque el músculo lo que ocupa es glucosa el músculo no quema grasas el músculo quema glucosa pero el almacenamiento de grasas en el hígado que a través de un proceso químico que se llama ciclo de Krebs se transforman las grasas en carbohidratos para darle el aporte a los músculos que siguen trabajando ese es el poquito conocimiento que decía Pérez Ledena tenemos que leer tenemos que investigar tenemos que saber cómo ocurren los procesos bioquímicos dentro de la paloma para saber del por qué se hacen las cosas yo siempre les digo tienen que conocer por qué van a hacer las cosas no porque me dijo fulano no porque me dijo mangano sino porque estoy seguro que estos son los requerimientos y esto es lo que las palomas requieren para un buen funcionamiento y yo les doy ese aporte si no es en esa forma pues estás haciendo las cosas como el burrito que tocó la flauta cuántos colombófilos hay que ganar hicieron cierta cosa que acertaron hacerla bien y jamás lo vuelven a hacer esa es la gran diferencia de tener un conocimiento darle secuencia y eso es importante este en otro tema que me critican mucho y que muchos veterinarios se burlan se burlan abiertamente delante de mi es sobre el consumo de electrolitos yo a mis palomas no les doy suero ni les doy electrolitos en el agua directo los electrolitos se los doy a través de los minerales ya si las sales minerales este les aportan esos electrolitos que ellos requieren y yo siempre me baso mucho en la naturaleza dime en la naturaleza a las builotas que migran miles de kilómetros quien les da suero en el agua nadie quien les da vitaminas en el agua nadie y vuelan grandes distancias a una gran velocidad para librar a los gavilanes que las atacan constantemente que tienen que tener una condición excelente y nadie les da las palomas no sudan nunca se ha agarrado una paloma húmeda de que sudan las palomas siempre calientes pero no húmedas no orinan hijo su orina es sólida si los suratos que tienen el excremento la parte blanca del excremento son los suratos sólidos de la paloma la paloma tiene un metabolismo muy acelerado donde su temperatura normal es de 42 grados centígrados esos 42 grados centígrados más el ejercicio más el jadeo hace perder líquidos por evaporación líquidos pero no pierden electrolitos si pierden algo de electrolitos en su orina sólida si pierden pero ellos lo restituyen con con las sales minerales si tú aparte de darles quiere decir que si las palomas sudaran si fueran necesarios los electrolitos si alguien si alguien este tontamente por darme la contra yo les hago el ejemplo a ver un maratonista corre y pierde mucho líquido pierde hasta peso al terminar el maratón 42 kilómetros corriendo que ocurre con con el trayecto del maratón hay pilas con Gatorade frío que ellos corren jalan el Gatorade le toman para rehidratarse para restituir los líquidos del sudor y tener energía la glucosa que tiene el Gatorade los electrolitos que tiene el Gatorade le ayudan a retener y que sus músculos sigan funcionando eso no ocurre con la paloma la paloma tiene otro método bioquímico que transforma las grasas los carbohidratos en agua y en forma interna está consumiendo consumiendo agua digo pues esos conocimientos los tenemos por ser médico y por el apoyo de Juan Jorge Padilla que compartimos está muy interesante o sea ahorita que me está comentando eso me pongo a pensar en los vuelos de fondo o sea que es lo que buscamos que la paloma tenga esto que tenga esto y ahorita la conclusión que estoy teniendo es pues eso se lo das en los granos así es así es si tú les das electrolitos no quiero decir nombres porque voy a deteniar alguna vez en el club colombófilo de Guadalajara ahí en normalistas llega un competidor me dice doctor me puedes dar tu opinión de mis palomas como van con todo gusto reviso le dije te pasaste en el electrolito tus palomas vienen estematizadas no no les doy electrolitos no les doy suero perdón no les doy suero te pasaste en el suero no no les doy agarré la paloma majaderamente le dije que chingados vienes a pedirme mi opinión quieres que yo te doy una opinión sincera cuando tú no eres sincero conmigo tú les das suero lo estoy viendo discúlpeme doctor si es cierto discúlpeme por mentir si es cierto lo estoy viendo no hace falta que me lo digas traes tus palomas hinchadas llenas de agua con tus riñones dañados yo no las mandaba yo las dejaba las palomas las brincaba para cuidarlas que se desintoxiquen de todo esto dales nada más agua natural y vas a obtener un mejor resultado no me hizo caso las mando el perreiro palomas es donde uno aprende en otras en otras gentes los estudios científicos que hay eso no quiere decir que no hay que rehidratar las palomas si hay que rehidratarlas pero nosotros en el hospital utilizamos dos tipos de suero solución glucosada y solución salina la primera opción es la solución glucosada se les pone a todos los pacientes para que les dé un aporte energético cuando llega un paciente al hospital solución salina cuando llega un diabético que les hace daño la glucosa pues pone solución salina y los vamos a rehidratar ok que es la que es la solución glucosada agua con azúcar agua con glucosa entonces si yo rehidrato mis palomas con agua con azúcar agua con glucosa mis palomas se van a rehidratar y eso era este tema de de análisis de discusión con el doctor Juan Jorge Padilla obviamente él con sus conocimientos yo no soy veterinario yo no conozco fisiología aviar él me enseñó eso yo dije tiene toda la lógica no soy ningún tonto soy médico y comprendo los procesos fisiológicos y lo adopté y lo enseñé y no lo cambio no lo cambio mis palomas se rehidratan con glucosa más no con suero y el doctor Fernando esta glucosa es azúcar miel la de este que dan el seguro ese no el suero ah no no ese suero no pues ese suero esos son electrolitos ese es un suero si 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 ese suero no glucosa ok si ok este mucha gente me critica por eso y cuando están con diarrea quizás es válido cuando están con diarrea poquito pero muy metido porque ahí si están perdiendo un poquito más el otro pero no en todas las condiciones este créeme que estos resultados han sido manejando las palomas créeme que ese impacto que causó Napoleón Gómez Luna y con muchos más que regresando después de ocho años sigo manejando las palomas igual es parte de manejar las palomas con esas condiciones y por ejemplo en que momento viendo desde que pues un pichón se hace y desde antes de que se hace que cuidado recomienda para la reproductora una vez que nace el pichón hasta que ya empieza a competir mira aquí tengo a mi hijo está grandote está bien formado es inteligente mi hijo está en la escuela desarrollo básquetbol desde que nació sabes cuando le he dado vitaminas nunca las vitaminas es la peor farsa de la medicina cuando viene el paciente la consulta y no encuentras nada te voy a recetar unas vitaminas te tiene que ir con algo para justificar y cobrar la consulta te voy a recetar vitaminas hay que estudiar y saber que son las vitaminas ahorita es muy fácil en internet métete a estudiar cuáles son los requerimientos diarios de vitaminas en el humano si son buenas o sea yo no digo que no son buenas si requerimos vitaminas para nuestra función fisiológica normal si si las requerimos o sea yo no digo que no una manzana una zanahoria una naranja un agua de limón es suficiente para que tengas las vitaminas necesarias para tu cuerpo las vitaminas al contacto con la luz se degradan y las vitaminas al contacto con el agua se oxidan y dejan de ser vitaminas la farsa de la medicina pues las vitaminas no das nada no das nada y bueno yo como siempre les digo cuando platico con los amigos no me crean investiganlo pero les da mucha flojera leer investigar cuando la mercadotecnia nos vende otra cosa claro claro pues le creemos a ver los grandes consorcios médicos laboratoriales son maravillosas las vitaminas claro pues yo te las vendo es un gran negocio pero en realidad analicemos son micro dosis micro dosis lo que se requieren de vitaminas para el funcionamiento de un humano ¿cuánto crees que requieren las vitaminas en una paloma a su peso? hay que pensar en relación al peso de la paloma entonces ¿en ese sentido no da vitaminas en su sistema? sí ¿en su método? sí sí doy vitaminas la única vitamina que está comprobada en el humano y por tanto en los deportistas y en las palomas es el complejo B el complejo B está totalmente comprobado que en una ciática te desinflama el nervio y en una ciática te va a hacer una relajación muscular a través de disminuir la inflamación del nervio por el ejercicio y vas a tener una recuperación más rápida de tu músculo además está comprobado que el complejo B te ayuda a producir más hemoglobina y glóbulos rojos y que eso a su vez si tú tienes una cantidad adecuada de hemoglobina y de glóbulos rojos vas a tener una mejor oxigenación en tus músculos y un mejor rendimiento porque los glóbulos rojos y la hemoglobina son los causantes de llevar ese oxígeno a cada una de las células musculares para que funcione y debe de haber un equilibrio entre los electrolitos sodio potasio calcio este que se me escapa el otro debe de haber un equilibrio para el funcionamiento muscular y hay quien les da una pastilla de calcio hay quien les da una pastilla de potasio que para que no se acalambren y rompen con ese equilibrio muscular y en vez de ser benéfico es perjudicial para nosotros la pregunta es ¿por qué voy a dar tal producto? y en base a qué voy a dar ese producto y en qué cantidad voy a dar ese producto si no lo sabes mejor no les des si no les des vuelanos al natural y en realidad no se sabe hubo un proyecto eso es hablando en cuanto lo que se le puede dar de energía a la paloma y en cuanto a enfermedad algún medicamento a mi hijo no les doy medicamentos para cuando se va a la escuela a mis palomas no les doy medicamento cuando se van a la sexta ¿por qué le voy a dar a mi hijo un medicamento? porque va a estar en contacto con los niños vas a un probable influenza ahorita en la temporada de invierno ah mi hijo te voy a dar un antiviral para que no tengas influenza preventivo no claro que no su sistema inmunológico lo debe defender si a pesar de su sistema inmunológico mi hijo se enferma entonces le voy a dar el tratamiento ¿cuánto de mi hijo? ah 10 años con tanta talla con tanto peso les voy a dosificar a tanto de medicamento bien dosificado no como muchos colombófilos una pastillita y otra media más por si le hace falta intoxicando los animales ¿sí? ¿a qué voy? nada más las vacunas y los tratamientos antiparasitarios son preventivos ningún tratamiento con antibiótico debe de ser preventivo y aquí hay un gran error arraigado entre los colombófilos de dar un día de antibiótico como preventivo por si se paró y tomó agua en un charco le voy a dar un día de antibiótico lo único que estamos generando son bacterias multiresistentes dicho de paso tengo un gran amigo el doctor Sergio Aguilar que es un reconocido bacteriólogo que por cierto fue compañero de Miguel Ángel Corpi en el doctorado de bacteriología pero Miguel Ángel Corpi se le decía doctor porque tenía el doctorado en bacteriología pero él era químico no era médico él era químico el doctor Sergio Aguilar es médico bacteriólogo y con un doctorado en bacteriología es muy mi amigo y él era el que me hacía los cultivos de mis palomas hay que estar seguros de lo que estás haciendo y a qué bacteria te estás enfrentando a través de un cultivo hay que estar seguros que las palomas tienen tricomonas hongos y coxidias a través de un frotis de un copro o un exudado faringio para ver si tienen si tienen voy a dar tratamiento si no tienen por qué les voy a dar tratamiento si están sanas ahí es en donde entra el conocimiento del médico y el conocimiento del veterinario y ahí es donde entra la insensatez de la incultura del colombófilo que quiere ser sabio y que quiere brincar conocimientos y que quiere hacer las cosas por sus creencias y esas creencias son detalles en contra no a favor en 1939 está escrito eso está escrito está escrito pues aliméntate así es información de no nada más a lo que tú escuchaste así es todo y lo vas a ir esperando o sea vas a ir dando el tiempo y vas a ir aprendiendo y haciendo errores luego lo que no tienes que hacer y bla Juan pero sabes que es la ventaja que hay gente como yo que creo que tiene experiencia que creo que soy sincero que creo que ahorita estoy de la forma más honesta transmitiendo mis conocimientos pero en vez de enseñarse me critican está loco no es cierto eso no es verdad bueno pues ahora si que cada quien cada quien yo a lo personal si me inclino con eso porque soy de esa idea ¿no? se escucha muy lógico todo lo que estoy diciendo sino para que existiera lo que existe para que existen médicos para que existen veterinales para que se investigó lo que se investigó así es tú me preguntabas hace ratito que hablemos del palomar que muchos compañeros este han puesto sus comentarios y tienen esa inquietud de cómo pueden diseñar su palomar qué recomendaciones de un palomar bueno este palomar está construido con toda una metodología veterinaria el doctor Juan Jorge me oriento y no dejo de porque fue mi maestro y mi guía este yo no soy veterinario yo no conozco fisiología aviar y él me decía a ver Javier la fisiología aviar para que obtenga una buena función son cuatro cosas básicas iluminación temperatura temperatura ventilación y humedad esas son cuatro cosas básicas este palomar ahorita ya lo viste está construido pensando en eso pensando en eso este palomar tiene un área totalmente cubierta con un techo no hay corrientes de aire porque las corrientes de aire son fatales para todas las aves no nada más para las palomas para todas las aves no debe de haber corrientes de aire pero debe de estar muy ventilado debe de conservar una temperatura este promedio que no tenga grandes variaciones ya y debe de tener mucha iluminación la temperatura puede ser 30 por decirlo pero siempre 30 no 30 15 en la noche tanto no variaciones drásticas más estable y qué temperatura pudiera ser como que algo ideal la temperatura mira esa es otra cosa Guadalajara es una eterna primavera aunque últimamente ha cambiado el clima un poquito drástico un poquito drástico pero por el cambio climático que es una realidad en todo el mundo pero Guadalajara no tenemos grandes variaciones de temperatura las palomas en su óptima condición tienen una temperatura de 42 grados si en Guadalajara cuando tenemos mucho calor estamos a 37 38 grados para las palomas es una risa entonces tienen que estar ventilados para controlar su temperatura de 42 grados de la misma paloma de la misma paloma si porque si son 42 grados todas acumuladas sin ventilación imagínense no se hace más bueno muchos colombófilos se dejan ir por las lecturas europeas donde los palomares los tienen completamente cerrados eso es en Europa porque allá en Europa hay temperaturas tan extremas de 40 y 50 grados bajo cero las palomas tienen que estar protegidas de esas temperaturas porque si no pueden enfermar y pueden hasta morir entonces ellos por esas temperaturas extremas cierran los palomares y en verano abren los palomares nosotros cuando tenemos esas temperaturas cuando está haciendo mucho frío estamos a 3 grados y estamos muriéndonos de frío a 3 grados cuando llegamos a cero grados en las orillas donde hay mucha humedad quizás llegue a cero grados pero aquí en la zona metropolitana 8 grados y ya no estamos muriendo frío las palomas lo soportan perfectamente con su plumaje con su temperatura con su metabolismo con su alimentación y con lo que les damos están en perfectas condiciones entonces este palomar está construido verás que en la zona del asoleadero no hay paredes hay un policarbonato así es que le permite entrar más luz y más calor todo el techo está cubierto con policarbonato lo cual les permite entrar más luz y más calor y evitar las corrientes de aire de las palomas entonces esa forma de construcción tiene en la parte de abajo una lámina para evitar cuando llueve que charquee que se moje el palomar y además está construido con cemento pulido que tiene un gran declive si por alguna razón los vientos alcanzan a meter el agua tienen un gran declive que va y se va a secar inmediatamente el palomar o sea son detalles de construcción del palomar que te pueden beneficiar a futuro y que te pueden dar buenos resultados si que puede ser que las palomas no no cambien su comportamiento o si están enfermas o algo y la causa pues del palomar eso es el conocimiento técnico fisiológico veterinario pero eso no quiere decir que también palomares cerrados ganen ah no claro por supuesto ganan y eso es lo bondadoso de la colomofila lo que yo veo no puede decir mil cosas pero las palomas no tienen palabra de honor no tienen palabra de honor ellas son las que deciden esta semana por ejemplo en el evento que hacemos del tour las primeras 7 6 palomas no las pulearon pero son palomas que en el vuelo anterior anduvieron como en los 50 en los 70 entonces pues a nadie se les hizo atractiva así es hasta la que fue la octava que llegó fue la que si apuntaron claro y esa octava también había sido como de esas más o menos y otra que me sorprendió que una que llegó el lunes ahora fue la novena de este vuelo o sea nunca te ibas a imaginar que esa paloma le fueras a apuntar hay muchas variaciones entonces quiero comentarte algo que yo he hecho durante mucho tiempo y mis reflexiones también por conocimiento de Juan Jorge que nos juntábamos los dos a intercambiar conocimientos yo cuando cuando pongo medicamento en el agua muchos medicamentos no son totalmente solubles a un cierto tiempo encuentras precipitado en el bebedero el medicamento y ya no tiene acción ya no tiene acción están tomando agua con una menor concentración de medicamentos ¿sí? otros medicamentos tienen un sabor horrible a la hora que llegan y toman las palomas ya lo toman lo hemos observado todos sacuden el pico y se retiran aparte de que están enfermas de que no toman tratamiento se van a deshidratar todo eso tiene que observarlo uno y tomarlo en cuenta yo lo observé desde hace 20 años cerca de 20 años y este otra condición que unas palomas tienen menos sabor que otras unas toman agua de más otras toman agua más o menos y otras de plano no toman agua tu parvada está desequilibrada a la hora que las sacas a volar unos vuelan muy bien otros vuelan regular y otros vuelan muy mal que van y hasta se paran porque no tomaron la dosis adecuada de medicamentos bien sabido del doctor Chiquilín que se iba a la carretera en la cuesta del Chiquilín ahora acá para nuestra ruta de Querétaro sí ahí en la cuesta de la piedrera yo me paraba a orilla con mis palomas y les empezaba a dar cápsulas haciendo esa esa observación y esa reflexión Alejandro Juan Jorge y yo Alejandro Becerra que era el que me ayudaba aquí en Palomar hacíamos esa reflexión pues no ¿cómo garantizamos que mis palomas tomen la dosis exacta y que todas tomen la dosis exacta y que no se me deshidraten? pues no hay otra más que darlo por dosis como a los niños una dosis pediátrica parto la pastilla hago las diluciones y les doy la dosis exacta para un niño pues yo pensando en eso dije pues vamos a hacer dosificaciones para Paloma esa esa acción me trajo muchos truco ¿y cómo es esa dosificación? pues no sé si te has dado cuenta que estoy vendiendo estos productos pues no ¿no te habías dado cuenta? ok no es comercial tengo muchísima gente que me ha comprado de México de Veracruz del interior de Jalisco y con excelentes resultados Recupertonic este rehidratante rehidratante ¿en qué momento se recomienda dar? antes de ir al vuelo para que les dé energía y a la llegada para que se rehidraten y se rehidraten ok este para problemas respiratorios se llama respichón el adenovirus se acompaña con problemas respiratorios y con problemas digestivos con una E. coli el adenovirus baja las defensas de la paloma suben las bacterias los hongos y las tricomonas entonces es importante darle la dosis exacta para que las palomas se recuperen y este producto es para trichón para tricomonas coxidias y hongos parece nombre maya muy maya suena así ¿no? sí trichón es que esto a ver ¿cómo hago para que el nombre hable por sí mismo para qué sirve? tricomonas hongos hongos y coxidias o sea las primeras cuatro letras ajá hongos medio complicado pero bueno es para eso para que lo relacionen ¿no? bueno este producto tengo más de 20 años ¿dónde lo? este y bueno todos este es para problemas de diarrea de salmonella de coli y enterococos pero a lo que estoy entendiendo es las palomas no toman lo suficiente entonces desarrolló esto no puedes estar seguro de qué dosis están tomando de medicamento punto y por decirlo este trae lo que debe de tomar en la dosis déjame decirlo de forma correcta pero así como la canción la dosis perfecta no 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 déjame decirlo porque tuve ataques ajá de médicos veterinarios que no quiero decir nombre tuve ataques a ver tú dices que es a peso de la paloma ¿sí? es cierto ¿a cuál peso? ¿al de 250 o al de 400 gramos de la paloma? bueno pues es que es un peso promedio le digo a los niños mi hijo 10 años 75 kilos es un bebé pero que toma dosis de adulto el mismo dosis que toma mi hijo es la misma dosis que tomo yo pero yo tengo 140 kilos tengo 64 años y mi hijo de 10 años y es la misma dosis a ver le digo no te revuelvas ni te confundas ni tu ansia de de ir en contra de lo que yo estoy haciendo te haga perder la cordura y el conocimiento científico esto está dosificado al peso promedio de una paloma para que dé resultados no la vas a intoxicar la vas a curar y vas a garantizar que el 100% de tus palomas tenga la dosis curativa para que salga adelante por consiguiente por consiguiente tu parvada vuela pareja por consiguiente tienes mejores lugares en las llegadas donde muchas veces recibimos muchas palomas juntas mi hijo checando los resultados papá aquí le metiste cinco palomas adelante a Santa María que es el mejor competidor si hijo le he metido muchas veces y aquí le ganaste una vez pero después checaste a varios hijo eso es la diferencia entre el manejo de la salud de las palomas si claro o sea hay métodos hay formas diferentes que tu puedes llevar a cabo con un mejor éxito a eso es a lo que me refiero o sea y la intención de esto es no dárselo en el agua sino dárselo directo a la paloma directo ok si y pues fue de bueno si yo le doy esto o sea saco una fórmula y se puso en el producto este es el de sin bacterias digestivas ajá y este en que momento se tiene que dar o como cuando hay una infección por salmonellas por E. coli por enterococos este es un antibiótico que funciona ante la resistencia de todos los antibióticos que han usado todos los palomeros y que hicieron bacterias resistentes ese es el gran problema entonces con esto garantizas que das la dosis exacta y que no haces bacterias resistentes en tu colonia si ese es el objetivo pues hay muchos envidiosos que me critican que me dicen le digo es que está hablando la ignorancia está hablando tu ignorancia porque pues ni eres médico ni sabes el principio ni sabes el porqué de las cosas y estás criticando nada más por criticar no eso no se vale mejor trata de aprender trata de ver que fue lo que hice y pues replícalo así que fácil ¿desde cuándo se inició a darle esto a las cromas? pues eso fue una idea de mi hijo ¿esto? esto yo creí que ya yo tengo 20 años dándolo y entonces mi hijo me dice oye papá ¿por qué no ayudas a los compañeros? ¿por qué no les compartes lo que tú haces? ¿y por qué no les vendes el medicamento ya en la cápsula? yo te ayudo papá y me dijo mi esposa hazlo yo te ayudo vamos este les ayuda los vendes y lo comercializas y que se que se generalice un tratamiento diferente en palomas nacido en Guadalajara nacido en México con buenos resultados si quien lo ha usado pero sería todo el sistema por decirlo o es por partes que es recomendable no, no, no es que mira son tres productos mira las palomas son tres productos y ahorita y vamos a sacar un desparasitante o sea que es respichón para problemas respiratorios ¿cómo se recomienda dar este? una cápsula al día durante 5 a 10 días dependiendo la infección y la problemática que tenga cada paloma si el palomo está malo si no, no se da ah, no, no, no nada de preventivo no, 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 nadie ningún tratamiento es preventivo más que las vacunas tú empiezas a ver que tu paloma pues empieza la sacas a volar y en vez de volar una hora te vuelve 15 minutos y baja con el pico abierto ah trae un problema respiratorio ok lo das con este de 5 a 10 días dependiendo ajá 5 a 10 días si es muy fuerte la infección 10 días ningún tratamiento antibiótico se debe dar menos que 5 días para no generar resistencia el trichón coc ese cuando ese normalmente yo se los doy cuando en un copro salen con coxidias con tricomonas o con hongos y da un resultado inmediato hay quien de los compañeros me dice lo di en la mañana y en la tarde volaron como locas con excelente resultado yo las Alejandro me hablaba al hospital porque me iba a trabajar todo el día me iba al hospital y del hospital me iba a las empresas a trabajar toda mi vida trabajé tuve los trabajos me hablaba Javier hoy volaron muy flojas las palomas voy a empezar a darles cárceles ay no Alejandro vale llegaba por la tarde a verlos volar pues donde andan ni las veo volar tiene un efecto inmediato inmediato cuando hay diarreas problemas digestivos por salmonellas por escherichias colis por y de días también 5 días de 5 a 10 días dependiendo dependiendo como se vean que tal viste mis palomas tan sanas bastante bien si 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 como vibra la vitalidad eso es lo que va esto es lo que va ok y este otro decíamos a la salida es un re hidratante para darles energía a la salida nada de electrolitos de nada nada de electrolitos ni glucosa nada has oído hablar del belgazol belgazol si de hecho lo damos similar ok hay quien me dice quien ha usado el belgazol que este es mejor más barato ya y ya tienen precios los aprovechando que precios o como los contactan o como tu eres el a ver hijo el buen a ver si 600 800 600 600 600 a ver otra vez 600 800 800 600 600 600 600 600 ok y cuanto cuantas pastillas cuantas 200 200 cada uno trae y si es el tip cuanto hijo este 2,200 o sea los 4 productos en 2,200 2,200 o sea como en promo los 4 individual sale más y en promo 2,200 pues ahí está pues cuál es tu número como te van a buscar con mi papá con mi papá pues ahí está amigos este pues ahora sí es una opción más pues quienes tienen la fortuna de conocer aquí al médico pues obviamente con todo lo que ahorita está comentando pues no creo que haya salido ah se me ocurrió hacer esto es creo que es trabajo experiencia comprobada este y pues ahora sí que gracias aquí al tocayo que lo lo animó lo animó a que nos comparta pues parte de sus conocimientos que aquí están en estos este productos y otra cosa aclarar dentro de estos años de experiencia colomófila he tenido muchos errores muchos tropiezos muchas recaídas muchos usos de medicamentos desde toda la vida Juan Jorge y yo hablábamos de la dosificación exacta en las palomas y hay productos que son muy tóxicos para las palomas este que tontonita se llamaba el nombre de este antibiótico que Juan Jorge y yo lo dimos este hicimos matadero palomas hicimos matadero porque empezamos a darle directo en el pico este ay ahorita perdón ahorita perdón por el informe después lo comparto con todo gusto este matadero de palomas que pasó Juan Jorge sorprendido igual yo pues no sé pues el medicamento pues es lo que estamos dando está matando las palomas este jamás borrado del tratamiento acabo del tiempo volví a cometer el error mandé a hacer el cultivo me dan el cultivo con el mismo antibiótico se los vuelvo a dar y empiezo a matar palomas pero que burro no me acordé este no nada más hay que contar las buenas también hay que contar las malas y en base a las malas pues hay que compartirlos con los compañeros para que no cometan el mismo error y que no vayan a matar sus palomas y que no vayan a a tener esos errores que uno uno ha cometido si este eso es importante la sinceridad con lo que transmites los conocimientos es lo importante si claro por supuesto obviamente pues varios lo han comentado para todos los que van iniciando acercarse con personas que pues obviamente tienen resultados pero lo más importante que sean sinceros y definitivamente este que la información que se comparta y eso pues sea de una manera honesta porque pues ahora sí que de todo hay y puedes encontrar con algo que pues no era lo adecuado con el fin de sacar algo no sé tantas historias que han sucedido yo le comento a mi hijo mira hijo por mis manos no han pasado miles han pasado millones de palomas millones sin exagerarlo muchísima gente me trae a ver las palomas definitivamente si hay una sensibilidad que se desarrolla para poder detectar palomas buenas y todos lo hemos visto cuántas veces vamos a palomear agarras una paloma excelente y te la pasas y en cuanto la tomas que palomón nos ha pasado no una miles de veces que palomón porque dices que palomón que le viste que le sentiste que le estás evaluando la teoría del ojo estás viendo el ojo la teoría del ala estás viendo las alas porque nomás al agarrar le dices que palomón y entonces ¿qué es lo que más vale en una paloma? pues el sentir ¿no? ¿qué evaluas al tacto? el volumen el peso la seducidad el equilibrio el que cómo se acomoda la mano es el equilibrio de la paloma que para mí es la característica más importante de una paloma yo he observado a través de muchos muchas ver muchas palomas y muchas campeonas a lo largo de mi vida mucho actualmente la colombofilia no era no es como era en mi adolescencia y en mi juventud nosotros hacíamos roles en los palomares que créeme que a estas horas llegaban a palomear aquí a la casa y se bajaban a las 4 de la mañana de ver palomas dormía un ratito me levantaba me echaba un baño me iba al hospital así eran las palomeadas en mi adolescencia y rolábamos en todos los palomares y veíamos todas las campeonas y veíamos todas las palomas malas y aprendíamos y desarrollábamos mi maestro Fernando Ángeles Nieto me enseñó esa sensibilidad que si existe Pide Will lo hacía Pide Will se lo transmitió a Mauricio Mauricio se lo transmitió a Fernando y Fernando me lo transmitió si hay que desarrollar esa sensibilidad y hay muchos colombófilos que si desarrollan esa sensibilidad se selecciona sus palomas y tienen muy poca falla en las palomas y los cultivos buenos y una de esas características es el equilibrio yo he observado en la gran mayoría de campeonas tienen un excelente equilibrio a tal grado que paras una paloma aquí en el pecho queda parada suspendida en el dedo sin tocarla ¿qué la tienes? tu cabeza es acá ese equilibrio en la gran mayoría de campeones está presente no quiere decir que en todas sí claro pero en un 90% o más está presente esa característica la cola recta bien cerrada la fortaleza de músculos la fortaleza de huesos son características atléticas de las palomas que hay que tomar en cuenta muy importante muy bien transmitiendo a los compañeros que quede aquí grabado no sé por último algo que así en específico que pudiera compartirles que no debe de faltar en sus palomares pues lo de siempre o sea lo básico la higiene la salud está en base a la higiene ¿y qué es la higiene? barrer el diario de tus palomares lavar con agua y jamón jabón bebederos y comederos lavar cada ocho días los palomares y desinfectarlos dar agua de garrafón purificada lavar el grano con agua y jabón la higiene es la madre de la prevención de todas las enfermedades y no solamente en palomas también en humanos también en humanos y pues aquí nos podríamos pasar un mes hablando de palomas no nos ajusta el tiempo ¿no? si pero pues fueron pues unos muy buenos minutos aquí que compartimos la información que nos comparte y obviamente yo como lo comento si me inclino hacia esto de estar comprobando las cosas de una manera científica porque pues entonces ¿para qué existían los científicos? claro entonces entre más puedan ustedes absorber ese conocimiento tal vez pues obviamente el médico pues estudió y pues tuviste la escuela pues tuviste un conocimiento y cosas que alguien que no tuvo esa oportunidad pues tal vez no lo no lo alcanzamos a dimensionar que tan importante puede ser ¿no? y o sea y en cualquier área ¿no? o sea en cualquier área no es el médico pero en cualquier otra profesión el que hable del tema pues te va a hablar de algo de lo que estudió entonces ese es el el punto de vista aquí del médico yo estoy de acuerdo en ese sentido de buscar esa parte pues lo más concreta y que no esté al aire posible y la suma de detalles es lo que te va a hacer ganar así es positivos y la suma de detalles negativos te va a hacer ganar sí pues como todo ¿no? y este y pues quiero agradecerles a todos los que se han suscrito al canal y si no se han suscrito los invito a que se suscriban que atinen la campanita y pues aquí estoy animando al buen con Pablo que se anime también ahí a grabar ahora que voy a iniciar a entrenar las palomas este sería bueno tener ahí una motivación para los que están ahora así que de su edad compartir claro este pues algo diferente ¿no? que también lo vean en un video y así como ven videos todos ustedes chicos que están ahorita en esta edad que es lo que les he preguntado a algunos otros ¿no? o sea en esta generación así es en aquellos que no había el teléfono no había estas cosas que hoy nos entretienen más ¿no? sí claro que otra cosa hacías pues buscar la alternativa que en ese tiempo pues lo que más se dio con las palomas ¿no? pero que bueno que a pesar de eso pues estás emocionado y que estás aquí iniciando con esto de las palomas y pues anímate y pues les recuerdo que el video fue patrocinado por Productos Valencia les recuerdo la matriz en domicilio Calle Ocampo número 42 en el interior 2 en la Colonia Centro en el municipio de Zamora Michoacán y la sucursal aquí en la calle Poncitlán Poncitlán perdón número 66 Colonia Mezquitán Country aquí en Guadalajara Jalisco el teléfono 4431 56 57 64 comuníquense o a la página de productosvalencia.com.mx y ahí pueden encontrar productos que les puedan servir para sus palomas y pues eso es todo aquí en este tiempo que tuvimos con el doctor Javier López con tu hijo con Pablo con Gallo gracias por el tiempo que nos brindan aquí y pues ahí está esta información para todos ustedes y pues nos vemos en otro video con otra leyenda o con otro campeón saludos Gracias.